Si tu bebé no está subiendo de peso, algo puede andar mal y debes de consultar a tu pediatra. ¿Qué tal? ¿Buenos están? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carolina Morales, médico pediatra, y hoy vamos a hablar acerca de cuántos gramos, cuánto debe de subir mi bebé por semana, por mes. Todo esto lo vamos a ver porque es algo muy importante que tú necesitas saber para que no estés nerviosa, nervioso, porque tu bebé sube y no sube. Y todos estos reyes que pasan en la pesquita del pediatra, ¿no? Que, doctor, nada, no subió 100 gramos, ¿qué hago? El doctor subió un kilo, ¿qué es lo que vamos a hacer? O lleva tres meses en el mismo peso, doctor, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Mi bebé recién nacido bajó de peso. Todo este tipo de cosillas las tenemos que ver en el consultorio, pero sí es muy importante que tú sepas eso. Para esto vamos a hacer el video del día de hoy. Vamos a platicar cuánto es el promedio que debe de subir el bebé por semana, por mes, y para que tú estés informada, ¿no? Pero bueno, antes que eso, sí me gustaría dar una introducción al tema. Recuerden que cada bebé, cada bebé sube de peso o va creciendo por propios factores de la genética que tiene el bebé. O sea, obviamente no es lo mismo un bebé de dos papás, el papá que mide a dos metros y la mamá a uno ochenta, que un bebé que el papá mide a uno sesenta y cinco y la mamá a uno sesenta. Evidentemente, la genética tiene mucho que ver. También es muy importante que sepas que todo lo tiene que ver con el medio ambiente, o sea, dónde crece el niño, qué factores tuvo al nacer, por ejemplo, si fue nacrosómico, es decir, si fue grandote, si fue un bebé prematuro, si la mamá tuvo diabetes. Hay muchos factores que influyen en el crecimiento de un niño. Por ejemplo, si está tomando lactancia materna o si está tomando pura fórmula, también influye mucho en las gráficas de crecimiento. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta en la consulta pediátrica, ¿no? Es importante que sepas y que recuerdes que un bebé recién nacido, los primeros diez días de vida aproximadamente puede llegar a perder hasta el 10% de su peso. Un bebé está aquí adentro del vientre, del útero, está en agua y nacen con muchos líquidos, digamos que con el líquido. Y los primeros días pierden ese líquido. Entonces, por ejemplo, un bebé que nace pesando tres kilos, por ejemplo, puede ser que entre el día siete y el día diez de vida pudiera llegar a perder el 10% de su peso, es decir, pesar dos kilos con setecientos gramos. Y eso es normal. Entonces tú llegas a la consulta del pediatra, pero tú, pero si él pesó tres kilos, ¿por qué pesa dos setecientos? Y eso es muy, muy habitual, pero... Es decir, ahí son los primeros diez días, ¿no? Si la primera consulta del mes, mes y medio después, vemos que ese bebé no sube lo indicado o lo programado, lo ideal, entonces tenemos que investigar algunas cosillas por ahí, ¿no? Nosotros para eso usamos gráficas de crecimiento o gráficas percentilares, ¿no? Aquí las estamos viendo en pantalla. Yo en lo personal uso unas gráficas que nos ha establecido la OMS, la Asociación Mundial de la Salud. Hay otro tipo de gráficas, hay unas que se llaman, hay unas de la CDC. En lo personal yo uso las de la OMS, que están viendo aquí en pantalla, y son gráficas que nos van diciendo cuánto debe de ir creciendo en promedio. Nos van dando más bien la velocidad de crecimiento. Si el bebé va en una línea haciendo una currita, como tú también lo aquí en la gráfica, pues todo va bien. Evidentemente, hay meses que el bebé puede ir bajando un poquito, subir, pero tiene que hacer una curva de crecimiento, así le llamamos a nosotros. Y mientras todo eso vaya bien, todo tiene que ir dentro de la normalidad. Obviamente, vuelvo a repetir, por ejemplo, un bebé que toma pura fórmula, pues puede ser que vaya un poquito más arriba, ¿no? Un bebé que toma puro pecho probablemente vaya un poquito abajo, en la percentila 25, pero con que vayan haciendo una gráfica percentilar, una curvita, de las que vuelvo a poner aquí en la pantalla, todo debe de estar muy bien. Evidentemente, el pediatra tiene que vigilar todo lo que engloba a un niño, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene reflujo quizá no gane peso, se quede estancado, un niño que tiene una infección respiratoria, hay muchos factos. Pero vámonos al grano de lo que vimos en este video. A ver, un bebé durante el primer mes, aproximadamente, o entre las 4 y 6 semanas, fíjense, tiene que crecer en promedio, y digo promedio porque no es a fuerza, tiene que crecer en promedio más o menos entre 20 y 30 gramos por día. Depende mucho si está alimentado con fórmula, o si está alimentado con lactancia materna, pero debe de crecer aproximadamente eso, entre 20 y 30 gramos por día, lo cual nos da un aproximado de 150 gramos por semana. Eso se los digo a ustedes porque, pues, suele pasar que muchas mamás, doctor, ¿cómo cree que nada más subió? Si nació pesando 3 kilos, ¿cómo no puede ser que nada más pese 3.600 después de un mes? Sí, si ustedes hacen la cuenta, 20 gramos por 30 días son 600 gramos. Y muchas mamás, nuestros papás piensan que deben de crecer muchísimo. O van creciendo súper bien, y ahorita vamos a ver esto. Obviamente un bebé no se va a mantener así siempre, porque imagínense, y eso es lo que siempre les he platicado a las mamás, si un bebé subiera esta velocidad de crecimiento que tienen en el primer mes, bueno, ya al sal, a los 24 meses ya pesaría casi 20 kilos. Va a haber como variación, ¿no? Por ejemplo, del primer mes hacia el cuarto mes aproximadamente. Un bebé sube más o menos por semana entre 110 y 220 gramos por semana. Lo pueden usar un aproximado entre 600 y 900 gramos aproximadamente por cada mes que va pasando, ¿no? Ustedes ya pueden ver aquí cómo ese segundo, esos meses, ya no es tan rápido el crecimiento, y así nos damos, ¿no? Por ejemplo, de los 4 a los 6 meses pueden subir entre 80 a 150 gramos por semana, lo cual les puede dar un promedio entre 350 a 550 gramos por mes. O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Ya cada bebé va a tener una velocidad de crecimiento normal. Pero todos estos datos que te dije son aproximados, porque vuelvo a repetir, cada bebé va creciendo de una manera independiente. Entonces, son datos aproximados que varían y que entre cada bebé es diferente. Un bebé, por ejemplo, cuando llega al año de edad, al año de edad o entre los 9 y los 12 meses de edad, puede llegar a triplicar el peso que tuvo al nacer. El bebé nació pesando 3 kilos, quizá a los 12 meses ya pesen 9. Entonces, son cálculos, digamos que nosotros, no es que nosotros estemos, ay, subió 25 gramos por día. No, eso lo vamos viendo ya, todo resumido en las gráficas de crecimiento que les platicé. Pero es muy importante que ustedes sepan esto, porque han habido muchas cosas, ¿no? Pero hace poco les contaba en algún otro video que unos topas le daban a su bebé en estos líquidos proteínicos, ¿no? Estos licuados en la mamila para hacer que creciera más, porque pensaban que estaba flaco, ¿no? O hay gente que piensa que un bebé que toma pura lactancia materna, ajá, está más flaco que un bebé que toma pura fórmula, porque es mejor la fórmula, por así decirlo, ¿no? O sea, cada tipo de alimentación es diferente y nosotros llevamos una gráfica percentilar para cada caso en especial. Si nosotros vemos, por ejemplo, que una gráfica de crecimiento, en vez de ir haciendo una curva, empieza a tener una línea recta, o se va hacia abajo, evidentemente tenemos que investigar qué es lo que está pasando con ese niño, o por qué no está subiendo, por ejemplo, los 20 o 30 gramos por día, los 150 gramos por semana, o los 600 o 800 gramos por mes que tenemos predeterminados y tenemos que empezar a investigar. Hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Exámenes de orina, copro, parasitoscópicos, o probablemente tomarle una metremática que se debe para veces no tiene anemia. Y eso es la gran importancia de llevar a un recién nacido a sus consultas mensuales con el pediatra, ¿ok? Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este video. Que dice mi mamá, que dice mi papá, que tienes un recién nacido y que estás preocupado porque subió mucho de peso o no subió nada de peso, subió muy poquito. Fíjense que es muy curioso como, y lo digo con mucho respeto, esto es algo, es un tema como más de las mamás, ¿no? Vamos a suponer que llega un bebé a los dos meses pesando 4 kilos, por poner un ejemplo. Todo bien, llega el quinto mes, ¿no? Y pesó 4.300. O sea, aquí digamos que ya no se cumple como que la regla que hemos dicho, ¿no? Que sube 20, 30 gramos por día. Entonces nada más se pone, bueno, ya nada, no puede ser doctor, no subió de peso lo necesario. Pero en la gráfica, bueno, digamos que de la línea del medio bajó un poquito. Vamos a esperar el siguiente mes. Y el siguiente mes tendríamos la sorpresa de que subió 900 gramos, ¿no? O sea, no evasó lo que marcan ciertos parámetros. Entonces aquí le digo a la mamá, ya ves, es que estos son, se hacen promedios. No quiere decir que a fuerza un niño trata de subir 600 gramos por mes, o sea, 800 gramos por mes, ¿no? O sea, vienen, pasan, suben, suben menos, suben más. Pero lo importante, insisto, mamás, papás, son las gráficas de crecimiento. Y lo importante es que lleven a los bebés, a los pediatras, a sus remisiones. Salen, espero que te haya gustado mucho este video que hicimos, papás y mamás. Recuerden que tengo un libro, tengo un libro para ustedes que tienen un bebé recién nacido. Se llama Ya Nació y Ahora Qué. Aquí abajo te voy a dejar el link de dónde lo puedes adquirir. Y ahí te vas a encontrar todas estas cositas, ¿no? Porque, bueno, además de que puedes preocuparte porque si estás subiendo, no estás subiendo mucho después de tu bebé, pues te puedes preocupar por otras cosas, ¿no? Mitos, qué hago si le da fiebre, doctor, qué cosas llevan en su pañalera. Todas esas cositas están en el libro. Aquí te estoy dejando, ¿sale? Cuídate mucho, te mando muchas bendiciones. No te olvides de dejarnos acá abajo tus comentarios. Comparte el video si crees que a alguien le puede servir. Que te vayan de miedo.